Que fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Que a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Gracias por ver el video